Buenas tardes, licenciado. Buenas. Nos vamos a poner a trabajar, por favor, con el laboratorio que tenemos por ahí. Dijimos que íbamos a trabajar algo aquí en la clase, ¿verdad? ¿Ya estudiaron para mi clase? ¿En esas estamos, lic? Ah, bueno, porque si no empiezo a preguntar yo, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya están listos para que yo pregunte? ¿Y el nombre? No. A mí me gustan las preguntas orales. Es mejor, más rápido, ¿o no? Pero bien, aviéntese unas preguntas. Ahorita me las voy a aventar, pues, como decís, yo sigo con tu lenguaje coloquial. Vamos a ver. Entonces, lo importante es que repasemos un poquito ahorita, que hay tiempo. Y se relajan un poco. ¿Cómo les fue ayer en su curso? En su examen. Y, tío. Más o menos. ¿Qué plataforma? Pues, bien. Bien, me tienen que decir ustedes. Porque a mí me gustan solo dos clases de estudiantes, los buenos y los muy buenos. Ya vieron, el regular no cabe. ¿Y ustedes son buenos o no? Sí, licenciado. Por supuesto. Entonces, yo quiero que sean muy buenos, oye. Una pregunta. ¿Qué plataforma usaron para examinarse? No. No. No les dio problema. Bien. No, a mí no. Nosotros ya estamos que nos vamos a examinar por, nos vamos a examinar por Classroom, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Bueno. Entonces. Fíjese, la aplicación de módulo, cuando ya estábamos ahí, se cayó. Se cayó el sistema. No solo con ustedes. En el quinto semestre de un problema, Kate, están en el ACAL, en el quinto semestre, en el tercero y en el primero, hay aulas que van a reprogramar exámenes, porque se les cayó. Un problema eso. Algunos se entregaron, la mayoría no. Pero con ustedes sí les dio tiempo a examinarse a todos. Por lo menos yo, Silic, solo me faltó la última pregunta. Vaya que fue solo una. Sí. Bueno. Sí, licenciado, yo creo que solo fue como media hora que la plataforma estuvo bien, porque yo en media hora lo hice, y de ahí empezaron a caer mensajes que se había congestionado y caído el sistema, y a varios lo sacó del examen. Bueno. Entonces, ya vieron con nosotros para qué vamos a correr riesgo. Mejor le damos con Classroom. Así vamos a terminar el semestre. Sí, lic, va a ser más estable, pienso yo, y no se va a saturar tanto, o vayan a pasar los problemas como, porque Classroom en ese sentido, sí, pues yo que he trabajado con eso, siento que es más como de confiar, pienso yo, porque no pasa ese tipo de cosas. No se cae, no se satura, al cambio la otra es, por los horarios de exámenes se está saturando. ¿A qué hora se hicieron el examen? A las seis. A las seis. A las seis sí terminaba a las seis, men, a las seis y cincuenta, pero ya como a eso de las seis y cuarenta y cinco se cayó y ya no dejó nada. ¿Y de qué se examinaron, que estaba tan grande ese examen? De teoría de investigación. Era teoría. ¿Teoría de qué? De la investigación. Ah, sí. Solo que Classroom lo que tiene es que este tipo de exámenes que vamos a hacer virtuales, virtuales, el número, la pregunta, el resultado, o sea, el valor de la respuesta tiene que ser entero, o sea, no me topa el punto medio, yo iba a trabajar 20 preguntas, darle un valor de 1.5, pero no, el sistema no me deja, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar 10 de selección múltiple y 5 de falso y verdadero para que sean 15 a 2 puntos. Ahí creo que estamos bien, ¿verdad? Sí, su examen va a durar 30 minutos, ¿verdad? Ay, Dios, mi examen, sí, mucho, 25 minutos, sí, mucho. Es un examen corto, es en 10 minutos lo resuelven. Ahí solo es de marcar, nada más. No tienen que escribir nada, más que solo marcar. Por eso les dejé 10 de selección múltiple y 5 de falso y verdadero. Es un examen de, si fuese un minuto por, es un minuto por pregunta, 15, pero les va a dar 5 más, 20. Es un examen corto, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Las definiciones ahí vienen, entonces lo único que van a buscar ustedes es el concepto, ¿verdad? Bueno, hasta el momento ya empezaron a trabajar algunas preguntas de la hoja número 1, donde están las 21 preguntas. Ya, licenciado. ¿Por dónde van? Yo ya terminé las primeras 21. ¿Y? Me faltan las hojas. Bueno, sigan trabajando, yo estoy aquí del otro lado y si tienen duda ustedes me preguntan, por favor. Voy a, voy a ver algo, permítanme un segundo, voy a ver si encuentro algo ahí para, para distraerlos. Espérenme. La que hay que trabajar es la hoja unidad 1, ¿verdad, lic? Voy a ver si encuentro algo ahí. permítame, es que me tuve que ¿quién me escribió por ahí? ¿ignorá? que me tuve que quitar un poquito Manuel Ávila ah, Manuel Alba ¿quién le ignoró? a ver es que yo le había hablado, Lick que le dije, permítame porque me quité los audífonos sí ¿qué era lo que me había hablado ahí? ah, sí, las primeras preguntas es de la hoja unidad 1, ¿verdad? la que hay que trabajar sí, si ya terminó pásase a la siguiente, ¿verdad? ok, gracias, Lick Lick, buenas tardes sí perdón, de una consulta fíjese que no me quedó muy claro lo de la entrega de estas de estas hojas en grupo ¿usted podría darnos? esas hojas se van a entregar cuando ya estemos próximos al examen segundo parcial no es para ahorita eso lo vamos a usar para completar nota del segundo parcial ahorita si yo les dije que lo trabajaran era para que se hizo material de estudio que tienen para su primer parcial o sea el examen del 3 Lick las unidades que voy a evaluar son la 1 y la 2, ¿verdad? ajá la 1 y la 2 creo que en los libros creo que llega hasta la 110, ¿verdad?